Hola, soy nuevamente TFCoyoteF1 con otro video review sobre uno de mis autos de colección y bueno, en esta ocasión les traigo al Volvo XC90 versión Matchbox y bueno, que decirle, este es otro video review más, mi segundo sobre un vehículo de la línea Matchbox y les toca a este 4x4 sueco que como podrán ver, bueno, es muy bonito, es rojo, mi color favorito el color tradicional de los Ferrari, el color típico de los Ferrari y bueno, podemos ver que rueda bastante bien y además podrán ver ahí, por ejemplo, ahí podrán ver la parrilla frontal como por ejemplo, el radiador, las luces y el logotipo de la Volvo también ahí pueden ver sus limpia parabrisas, sus espejos retrovisores ahí pueden ver las ventanas de ventilación eso que ven son los paneles de ventilación también ahí pueden ver la parrilla del techo también pueden ver las puertas laterales también pueden ver las ruedas, y las ruedas dicen Matchbox también ahí pueden ver el maletín limpia parabrisas de la ventana trasera también pueden ver la matrícula también pueden ver el logo, otro logo de Volvo un poco atrás, y ahí pueden ver que ahí dice ahí dice XC90 también pueden ver las luces el parachoque bueno, este auto está demasiado bonito me encanta demasiado de hecho, me encanta demasiado la marca Volvo diría que Volvo es la mejor marca sueca del mundo también ahí pueden ver el interior del vehículo tal como ustedes pueden apreciar como por ejemplo, ahí se puede ver el volante también las puertas tienen las chapas con las que se abre el vehículo pero parece que por aquí no tiene chapa pero aquí sí tiene chapa también ahí pueden ver el tanque de gasolina la tapa también pueden ver el capó muy, muy bueno este auto me gusta demasiado y ahora para un comparativo vamos a hacer un comparativo aquí lo tenemos junto con el Dodge Magnum de Policía también versión Matchbox bueno, ahí pueden ver que exactamente son del mismo tamaño tal como ustedes pueden apreciar ahora vamos con esta camioneta YMC la camioneta YMC remolcadora bueno, como pueden ver también son iguales del mismo tamaño tal como ustedes podrán apreciar ahora otro comparativo en esta ocasión el ahora uno con uno de la línea Hot Wheels en este caso el Mercedes-Benz DTM-AMG modelo CLK bueno, ahí justamente tienen la misma diferencia y bueno, recomendar este auto bueno, si alguien está deseando comprarlo no hay problema con gusto lo pueden comprar si alguien quiere puede comprarlo y si no, bueno, no lo compra bueno, para los fanáticos de los autos o para los fanáticos de cualquier línea se lo recomiendo al 100% y bueno, con esto yo dejo este video review nos vemos en otro soy TF Coyote F1 cambio y fuera adiós